Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a GeneX Games. En este caso anunciamos la reimpresión de un juego que ha estado nominado a la Spiel des Hares y que yo creo que es muy divertido y sobre todo tiene un formato pequeño súper cómodo para llevar. Es el Scout, un juego de Oing Games que vamos a explicarte cómo se juega en un momentito. Vamos a ver. En este juego es un juego de cartas en el que vamos a tener que ir jugando a la combinación activa y el que gane más puntos será el que gane la partida. Jugaremos rondas igual al número de jugadores. Una vez que cada jugador sea el jugador activo, se acaba la ronda y se contarán los puntos. ¿Pero cómo se gana realmente? Pues nosotros en nuestro turno podremos hacer tres tipos de acciones. Podemos hacer Scout, Show y Scout and Show. Vamos a explicar primero el Show, que es cómo se juega una combinación activa. La forma de jugar una combinación activa es jugando a través de una carta o más cartas para ver quién va ganando. Para ello, la carta por ejemplo, podemos jugar esta carta, un 3. La manera de superar esta carta es si el jugador sube una carta superior a esta o una combinación de cartas con más cartas que esta. Por ejemplo, si el jugador de lo que tiene ahí, el jugador un 5, un 6, un 7, un 8, un 10, podría superar mi carta. Pero es que además, si hace combinaciones, por ejemplo, la combinación puede ser o bien cartas iguales o bien cartas consecutivas. Por ejemplo, podría jugar desde aquí el 5 y 6 o 6 y 7. O podría jugar los 3 2, o bien podría jugar los 2 8, o los 2 6. Por ejemplo, vamos a poner que yo he jugado esta carta, entonces él juega los 2 6. Una vez que juegas una carta para enfrentarte a una combinación activa, la carta del rival te la quedas como puntuación. ¿De acuerdo? Así que lo que tendría que hacer ahora mismo es superar su combinación activa. ¿Y cómo podría superarlo? Pues o bien jugando tres cartas o bien dos cartas iguales que superen a estas cartas. Por ejemplo, yo puedo jugar los 2 9 para superarlo. En este caso me quedo estas dos cartas y van aquí a la puntuación. Otra cosa que puedo hacer es el scout. ¿Y cómo funciona el scout? El rival puede quedarse una de mis cartas y darle la vuelta y colocarla en cualquier parte dentro de su mano. Por ejemplo, que puede quedarse el 2 y quedársela aquí con los 2. En este caso, como mi combinación ahora es más débil, consigo un punto para el final de la partida. Entonces nos queda ya la última acción que es scout and show, que podemos usar esta ficha una vez por ronda para usar las dos acciones en ese orden. Y por último, vamos a ver cómo se cuentan los puntos. La partida se acaba o bien si yo utilizo un show y los demás jugadores utilizan scout hasta llegar a mí otra vez, que entonces se acabaría la partida y perderíamos puntos en base a las cartas que tengamos en la mano, salvo el jugador que haya desatado este final de partida. O bien si yo hago un show y me quito todas las cartas de la mano. Entonces en estos dos casos se acaba la partida y contamos puntos. Tenemos puntos en base a las cartas que tengamos acumuladas, las fichas de punto y si perdemos cartas, si tenemos cartas aquí o si hemos desatado al final de la partida. Así que nada, así es como se juega scout. Bueno, pero esta explicación no se queda nada. Nada mejor que echar una partida a scout para probarlo. Así que nada, nos vemos. Un saludo.